¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de la Tierra Media Sombras de Guerra. Digo un nuevo episodio porque iba a decir el último episodio, pero no estoy del todo seguro, aunque lo más probable es que sí, esta es la última misión para derrotar ya al rey, al rey de los... ¡Ay, otra vez! ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Por qué siempre se me olvida cómo se llaman? ¡De los Nazgul! Al rey de los Nazgul, al jefe, al que no pudimos matar en el capítulo pasado, fue complicado, la batalla, no les voy a mentir, no le bajaba casi nada de vida, no estoy seguro de tener el nivel suficiente como para pelear con él. No hay vuelta atrás, advertencia. Estás a punto de ingresar a la batalla final por el dominio de Mordor. El Señor de la Luz y el mundo mismo sufrirán un cambio rotundo después de este punto. Antes de iniciar la misión, asegúrate de haber explorado las misiones de historia del Tariel, Bruce, Carnan, Idril y Varanor. Sí, de hecho ya las tengo todas. Fíjate, qué casualidad, ¿no? Sin saber, sin yo saberlo, hice las misiones en el orden correcto. Dejé hasta el final las del Tariel y así es como tenía que ser el Señor de la Luz. Tu ejército está formado y Mordor está casi al alcance de tu mano. No habrá vuelta atrás después de esto. Recompensa, 32.252 puntos de experiencia. No sé si tengo el nivel suficiente, yo espero que sí. Este es tu destino. Isildur espera. Les llevaremos la guerra. Conquistamos los fuertes de Mordor, pero aún no es nuestro. El ejército de Sauron avanza, listo para destrozar hasta el último de nosotros. Pero no moriremos bajo su poder. ¡No servimos al Señor Obscuro! Partiremos al campo de batalla y tomaremos esta tierra para nosotros. ¡Ustedes pelean por Mordor! ¡Ustedes pelean por el Señor de la Luz! ¡Ea! ¡A la carga! Ese Kell es muy bueno para los discursos. Debería ser este... ¿Cómo se le llama? ¿Esos que animan a la gente para que busquen sus sueños? ¡Uy! Un desgraciado de estos. Espero que tenga cabeza frágil. Cabeza frágil. Cabeza frágil. Cabeza frágil. Cabeza frágil. ¿Y tú también? ¿Tú también, no? ¿Tú también, no? No, parece que se... Ah, no, sí quedó aturdido. Ah, no, sí quedó aturdido. ¡Ándale! ¡Otro en la cabeza! No sé ni cómo lo hago, pero... Este ya se murió. Creo que en este punto ya no interesa si lo matamos o no. ¡Ah, me congelaron! ¿Quién me congeló? ¡Ah, ya está! Yo vi como que me congelaron y la neta no sé ni quién fue. Pero alguien me congeló. Creo que es lo único que importa. ¡Equiló! ¿Se asustó? No sé, le dio miedo. ¡Ah, caray! Este mono se teletransporta, ¿lo vieron, no? Aturdido. Gracias. Gracias. Gracias por aturdirte, mono. Ahora sí te mueres. Creo que hiciste enojar al señor oscuro. ¡Eh, qué bueno! ¡Qué bueno! Porque ese es el plan. ¡Buena! ¡Se muere, se muere, se muere! ¡Ándale! Ya se va a morir, ya se va a morir. Con esto. ¡Eso! ¡Buena! Y me va a dar un arma épica. Sí, este por eso lo quiero matar. Estaba pensando en reclutarnos, pero digo, ¿ya para qué? ¿Ya para qué reclutamos si esto ya está por terminarse, no? ¡Vámonos! ¡Pa' acá! ¡Vámonos pa' acá! ¡Pa' acá! Y le soltamos... ¡Esto! ¡Buenísimo! ¡Ja! ¡Qué buena estrategia hicimos! ¡Qué buena estrategia hicimos, Celebrimor! La verdad que qué buena estrategia nos salió ahí, ¿eh? ¡Poya a los orcos! ¡Nunca pensé que escuchara eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! El Tariel apoya a los orcos, le dice. ¡Ah, qué caray! Le tiene miedo a las bestias. Desmoralizado. Dañado por ataques a distancia. Bueno, está fácil. Le dice al Tariel. ¡El Tariel! ¡Apoya a los orcos! Dice, nunca pensé que escucharía eso. Yo lo sé, el Tariel. Yo sé que jamás en tu vida habías soñado con escuchar que ibas a tener orcos de tu lado. Pero cuando estás del lado de Tariel, cualquier cosa puede suceder. Como que te enamores de mí, no sé, tengamos 80 hijos. Algo por el estilo. Allá voy. ¡Allá voy! ¡Allá voy! Escucho un ruido, pero no sé qué sea. Creo que prendieron la licuadora, por eso escucho un ruido. De pronto me asusté y dije, no manches, es que se está escuchando. No vayan a ser los ventiladores de la computadora. Ya muérete, mono. Ni siquiera escuché lo que dijiste. Me preocupan otras cosas. Uno en la cola también, ¿por qué no? ¡Eh, que hubo! No me agarres, caray. ¡Abranse a la fregada, chihuahuas! Este va a ser el primero. Por hablador. Por hablador. Este va a ser el primero de todos. ¡Oh, qué la... Ya me vio otro. ¿Por qué no te puedes brincar esto? A mí lo que me gustaría es que te pudieras brincar estas cosas. Digo, porque no a todos les interesa lo que tiene que decir un norco, ¿no? Hay quienes dicen, no, ¿yo para qué quiero eso? No, no, no. ¡Eh, qué hubo! Están dando. Le va. Cabeza. Ahí va. Cabeza. 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 Los dos ya están por morirse. Siempre fue un placer encontrarte en el campo de batalla, cariño. Pero ya te estás muriendo. Después de todo lo que hemos vivido, casi lamento que esto sea la última vez. Es medio rarito este orco. Me salió medio rarito ese orco. ¡Eh, qué hubo, qué hubo, qué hubo! Necesito cargar un poquito mi furia. Necesito cargar un poquito mi furia. Chihuahuas, déjenme cargar. ¡Ah, caray! ¿Me traicionó? Desgraciado. Ah, no, no. No soy yo. Pensé que era yo el que estaba tirado, pero no, no es cierto. No, no es cierto. Eso se lo chutó y subió de nivel, ¿no? Debería. ¡Sufre mi ira, mono! Avergonzar peor que la muerte. ¡Me ves sacrada! Y se va a volver loco, míralo. Se volvió loquito. Disminuyó de nivel y se vuelve loquito. Igual que Brucie. Igual... ¡Ah, caray! Este lanza flechas como si no hubiera mañana. Espérenme. Uno en la cabeza y listo, muerto. ¿Y el otro qué pasó con él? ¿Sí se largó? Creo que sí se fue, ¿no? Sí, parece que sí. ¡Parece que sí! ¡Vámonos! ¡Siguen avanzando, muchachos! ¡Ah, no! Es para allá. Es para el otro lado. Perdón, estoy confundido. Para acá, para acá, para acá. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a agarrar estas flechitas ya de paso. Derrota al ejército de Zauro. ¡Uy! ¡Ahí está Bruce! Aquí está Bruce. Todo loco, pero aquí está. ¿Quién lo hubiera imaginado? Yo no me di cuenta que aquí estaba. Tu tiempo ha llegado, Talion. Todo lo que forjaste te condujo hasta aquí. Estamos unidos en esta hermandad. Este es el destino de los reyes y los hombres. A ver, Nazgulcito. ¡Ay, hijo de su... Casi me mata. ¡Ay, hijo de su... ¿Qué? No me dejas hacerle nada. Bueno, ya. Ahí vas. Ya con esto. Ya con esto tienes. El Talion, dale, por favor. ¡Enséñale de qué lado más que a la iguana! ¡Híjole! Vamos a darle con... ¿Uno de estos sí le alcanzo a dar? Digo, le hace daño el fuego. ¡Ay! ¡Híjole, mi endigo! ¡Híjole! Si me va a torcer. Si me va a torcer, ¿de veras? ¡Vámonos! Con este. ¿A dónde se fue? ¿A dónde se me fue? ¡Desgraciado! ¡Mátalo, mátalo eso! Estuve guardando este poder precisamente para este momento. ¡Tú! ¡Quítate, tú! No te metas donde no te llaman. ¡So! ¡Congelado! ¡Congelado! ¡Muerte! Yo no era él al que tenía que congelar. ¡Ahora sí! Bueno. Creo que sí le bajo, ¿eh? Creo que con ese poder sí le bajo. ¡Uy! Me dio. Y me voy a morir. ¡Y me voy a morir! ¡No me mate! ¡No me mate, señor! ¡No me mate! ¡No! ¡Bien! ¡Bien hecho, Talion! ¡Bien hecho, Talion! Necesito. ¡Oh, que la porqué... Es que ¿por qué se sube arriba de los míos? No entiendo. ¿Por qué se sube arriba de los míos? ¡Ya no lo encuentro! ¡Híjole! ¿Me maldijo? Voy a entrar a la luz. ¡Híjole! Se torció a uno. ¡Ándele! ¡No que no! ¡Ahí está! ¡Algo está haciendo! ¡Algo está haciendo! ¡Me mató otra vez! ¡Por enésima vez ya me mató! ¡A ver! ¡Hay que cuidarnos de esto! ¡Ahí va! ¡Híjole! ¡Ya me mató otra vez! ¡Es que no veo nada en medio de tanto mono! ¿Cómo? ¿Ya me mataron? No. El Tariel, gracias. ¡Gracias el Tariel! En medio de tanto mono no puedo hacer nada. Sí, pero si es que no estorbe. Ya, lo que voy a hacer yo es largarme de aquí porque definitivamente... ¡Oh, que la bregada! Me voy a largar de aquí porque si me le acerco... ¡No puedo! Simplemente no puedo. ¡Eso! De este lado sí que se puede. ¿Ya ven? Aquí, solitos. Él y yo. El Nazgul y yo. Solitos. Solitos. El Nazgul y yo solitos. ¿Dónde estás el Tariel? Te necesito a ti y a tus lucecitas. Te necesito a ti y a tus... ¿Dónde está el Tariel? No la veo. Ahí está. Ya la veo. Ya veo al Tariel. Aquí llegamos a la luz. Y cuando viene... Nos lo sonamos. ¡No, no es cierto! ¡No, no es cierto! Algo va a ser. Eso es lo que va a ser y que no tengo que dejar que me dé. Eso es lo que iba a ser y que no tengo que dejar que me dé. Bueno, esto es más de paciencia. No de agarrártelo a trancasos así. Una vez tras otra. Sino de... De bastante paciencia. Te alejas. Te proteges. ¡Bien! ¡Bien, Tariel! ¡Ya quedó! ¡Ya quedó! ¡Vamos! ¡Ya quedó! ¡Ya quedó con esto! Estuvo complicado. Pero esto era más de paciencia que de estarle pegando una vez tras otra. Y ya por fin vamos a saber la última parte de la historia. Todos peleando. Todos matándose. ¿Cuál? 300. Sangre derramada por todos lados. Ahí está el rey. Míralo. Sauron lo quiso matar. Tenía el anillo. Le arrancó con la espada los deditos. Y se queda con el anillo. ¡Buena! ¡Qué bien la hizo ese rey! Gana la guerra. Se vuelve loco también con su anillo. Yo narrando todo, ¿no? Se pone el anillo. Se vuelve loco. Ese anillo... Ese anillo es el que yo pienso que es. No, este es el de Sauron. Míralo. ¡Míralo! Yo soy el señor del anillo. Y entonces empezó a conquistar y todo. Gracias a su poder mágico. ¡Ay! ¡Sí le salió! ¡Maje! Todo por ponerse un anillo que no le queda. Se lo hubiera puesto en el pulgar mejor. Se lo hubiera puesto mejor en el pulgar. ¿Para qué se lo ponen ese dedo? Si no le quedaba bien. Lo mataron. Lo llevaron ante... Ante el loco este que los convierte en Nazgul. Ahí está. Ahí está. Ah, caray. Vas a servirme... Por toda la eternidad. Se destransformó. El Sauron se destransformó. ¿Cómo que mío? Se le cayó el anillo. ¿Por qué no lo deshizo a este? No puedo permitir esto. Isildur. Te libero. ¡Talion no! Encuentra la paz en la muerte. ¿Talion no? Él no era tuyo para liberarlo. Y no era tuyo para esclavizarlo. Hizo más que eso. Quebraste su unión con Sauron. Pudiste dominarlo. Y voy a dominar a Sauron. Sus ejércitos serán míos. Debemos destruir a Sauron. Sauron no puede ser destruido. Celebrimbor tiene razón. Peleamos una y otra vez. Pero el mal siempre vuelve. Talion, podemos terminar esto aquí. Hay que asegurarnos. De que Mordor vuelva a la luz. No a la obscuridad. O sea, ¿cómo? No pienso intercambiar a un señor oscuro por otro. Esta no es la meta por la que he luchado. Pero no eres el único que está luchando. No, no lo es. No se trata de tu venganza insignificante. O la mía. Esto se trata de restaurar el orden en Mordor. En toda la Tierra Media. El objetivo de tu lucha. No eres más que un recipiente. Existen otros. O lo va a cambiar por el Tariel. La Dama Galadriel te envió aquí por una razón. Y juntos podemos someter a Sauron. Podemos terminar lo que nuestra gente empezó. Hace tanto. ¿El anillo? No, no, no. El Tariel no lo hagas. No lo hagas el Tariel. ¿Por qué? Ahora se va a morir Talion. No manches. Nuestros sacrificios no serán en vano. Esta es la única forma. No, no me dejes aquí tirado. El Tariel no. Kele. Sálvame, Kele. No puede ser. ¿De verdad? La araña. ¿Y ya la araña? ¿Me salvaste? ¿Me salvó? Creo que me salvó de la muerte. Contempla el futuro que has forjado. Un señor de la luz en lugar de un oscuro. Hombre patético. Te di la visión y aún no eres capaz de ver. Me mostraste un destino que no pude cambiar. Te equivocas. Cuando Kelebrimbor y tú forjaron un nuevo anillo de poder, vi el final de su camino. Una batalla contra Sauron en la cima de Barad-dûr. Y venciste. Sauron fue esclavizado. Y el señor de la luz tomó su lugar. Los ejércitos de Mordor marcharon bajo su estandarte y la Tierra Media cayó ante sus pies. Luché para evitar ese futuro. Aquel que tú impediste. Porque descubriste quién era verdaderamente Kelebrimbor. Tu guerra no ha terminado, Talion. Ya sea un señor de la luz o un señor oscuro el que gobierne Barad-dûr, debemos mantener el equilibrio del poder. O toda la Tierra Media caerá. ¿Minas Morgul? Sí. Desde aquí podemos contener a Mordor. ¿Cómo? No tenemos el anillo. Una vez te pregunté, ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar? Abre los ojos, Talion. Abre los ojos. ¿Pero qué? ¿Pero qué, caramba? Ya no entiendes... El anillo. El anillo. No, 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 no. Mientras tenga un soplo de vida, mi destino está en mis manos. Esto no está pasando, esto no está pasando. ¡No! No puedo creerlo. La oscuridad se disipa. Logro desbloqueado. No puedo creer lo que está sucediendo aquí, ¿eh? Este final está demasiado profundo. ¿Pero qué es lo que sucedió? Kelly y yo somos amigos. ¿Quién éramos amigos? Según yo, si éramos amigos, el Kelly y yo, y ahora resulta... ¡Ah! Logro desbloqueado. Curtido en la guerra. Después de 30 minutos de una pantalla de carga. Ahí está la torre. Entonces esto todavía no se acaba. Esto todavía no se termina, amigos. No, 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 no. No se iba a acabar tan fácil. No manches. Se ve bien satánico el... ¡Debes tener piedras en la cabeza! ¡Esto es Minas Morgul! ¡Y tú eres solo un hombre! Yo soy uno. Pero nosotros somos muchos. ¡Uf! ¡Uf! ¿Dónde está mi capucha? ¿Cómo me pongo mi capucha? Quiero saber. Quiero saber cómo me pongo la capucha. Alguien que me explique. Alguien que me lo explique. ¿Cómo me pongo la capucha? Se ve chido, se ve chido. ¡Ay! Un Nazgul. Este... ¿Qué está haciendo un Nazgul aquí? ¿Qué está haciendo un Nazgul aquí? ¡Oh! Buen guamazo, Talion. Buen guamazo. Buen guamazo, Talion. Buen guamazo. ¿Tengo mis habilidades? Me pregunto si tengo mis habilidades que tenía antes. Yo me pregunto si tengo... Me pregunto si tengo mis habilidades. Bloquea, bloquea, bloquea bien. Esto va a ser de paciencia también. ¿Dónde te fuiste, cobarde? Ven para acá, papacito. Ahora ya no tengo a Celebrimbor. Creo que sí tengo mis poderes aún. Sí, los tengo. Tengo todos mis poderes. No, no me los han quitado. O sea, tengo el mismo poder, pero... Ahora soy yo solito. Gracias al anillo tengo todos estos poderes. ¡Qué buena onda! Ya solo me quedo aquí parado a esperar a que se conquiste esto. ¡Quítate, mono! Voy a esperar a que se conquiste. Y ya es mío. Zona conquistada. Vámonos a la que sigue. ¡No manches! Esto es totalmente nuevo para mí. ¿Cómo se hacía esto? ¿Cómo se hacía esto? Ya no me acuerdo. Quiero tomar una miniatura, pero la verdad no me acuerdo cómo se hace lo de la miniatura. ¡No me muere! ¡Toma! A ver. Ahorita le voy a buscar. Permítanme. Ahí está ya. Ya me acordé cómo se hace. Esto... Esto está demasiado... Demasiado loco. ¡Uf! ¡Uf! ¿Cómo le hago para subir esto? Ok, así. Así. ¡No me ha caído! ¡No me ha caído! ¿Cómo oculto esto? ¡Uy! Sí. Ahí está. Esta va a ser una miniatura. Vamos a subirle por acá. Aquí. Eso. Otra miniatura. Ya. Con eso. ¡Vámonos! A la zona que sigue. ¡Oy! 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 Están pasando cosas demasiado inesperadas en esta historia. Cosas que de verdad yo no me esperaba. ¿Por qué? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? ¿Yo era buena persona? ¡Yo era muy buena persona! ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Que tú vas a venir, mono? Después de la masacre que acabo de hacer. ¿Se te va a ocurrir venir a pegarme? ¡Muérete! Allá están mis hombres. Van rumbo a la otra... Rumbo a la otra zona. Esto es como conquistar una fortaleza. Dense cuenta. Es el mismo chiste de conquistar fortalezas. ¿Muéerto? Bien. Tranquilos, hombres. Yo sé que les estoy metiendo espadas, pero sin querer queriendo, ¿no? ¡Vámonos! Los mandamos a todos esos a volar. Y me encargo del Nazgul. No se preocupen. Yo me encargo del Nazgul. Tengo todos sus poderes. Ninguna de sus debilidades. No se preocupen por el Nazgul. Ese es mío. Ese es mío. El Nazgul será... Mío. ¡Bien bloqueado! Esto es de paciencia, lo de matar a los Nazgul. ¡Ábranse todos! ¡Perfecto! ¡Bien bloqueado! ¡Excelente golpe! ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Bien! ¡Y mío! ¡Bien! ¡Perfecto! Ya, sin el Nazgul no son nada. Aquí en vez de capitanes hay puros Nazgul. En vez de capitanes hay puros Nazgul. Voy a tener que matar también al Tariel. O sea, sé que tengo que destruir a Celebrimbor, pero... ¿El Tariel también? Ella, pobrecita, ella fue seducida por los encantos de Celebrimbor. Creo que ella no merece sufrir. Bueno, quién sabe, ¿no? Igual y sí. Igual y sí me la sueno. ¡Muere! ¡Ah, desgraciado! ¡Muere! Están dando un flechazo. ¿Me quieren dar un flechazo? Ya, vámonos. Recuperamos un poquito de salud. Aunque la salud, de hecho, ya la tenía. No sé por qué. No sé por qué batallo. La zona C. Vámonos a la siguiente zona. La zona C. Vámonos a trepar. ¡Híjole! Vámonos haciendo parkour, talión. Por aquí. ¿No puedes trepar? Sí, sí puedes. ¿Ya ves? ¿Para qué le haces al Mickey si sí puedes? ¡Corre, corre, corre! Esto es de velocidad. Aunque también tendría que esperar a que lleguen mis hombres. Porque si llego yo solito... Bueno, puede que pueda yo solito. Puede que pueda yo solito con esto. ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Puedo invocar a mi dragón? Creo que sigo teniendo mi poder para invocar dragones. A ver. Invócalo. Invoca al dragón. No, creo que no. Creo que lo de invocar dragones no se puede. ¡Ah, mira! Invoqué urcos. Invoqué urcos. Esto quién lo hubiera imaginado. ¿Quién? ¿Quién se lo habría imaginado? Ábranse todos. Y yo me encargo de este... ¡Bien! Los Nazgul ya me hacen los mandados. ¡Los Nazgul ya me hacen los mandados, caray! ¡Muerte, Nazgul! ¡Muerte, Nazgul! ¡Bien! ¡El Nazgul, el Nazgul! ¡El Nazgul! ¡Esto se me traba la lengua! ¡El Nazgul, el Nazgul, el Nazgul, el Nazgul! Esto está complicadón de pronunciar. ¡Quítate! ¡Híjole! Estás molestando, mono. ¡Ya, muérete! ¡Adiós al Nazgul! Ya no tienen Nazgul, así que ahora esta fortaleza va a ser mía. Digo, esta zona. Ya me pertenece. Fácil, fácil. Fácil y rápido. Fácil, rápido y sencillo. ¡Molas! ¡Buenísimo! ¡Híjole! ¡Híjole, híjole, híjole! A ver. Vamos a torcernos a este. Nos torcemos también a ese. Nos torcemos también a ese. Y nos torcemos de paso. No, ya. Esos fueron todos los que me podía torcer. ¡Un Montaraz! ¡Cállense! ¡No sean locos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Oh! ¡Resucité, gente! ¡No manches! ¡Resucité, gente! ¡Órale! ¡Ese poder es nuevo! ¡Resucité a unos tipos que estaban aquí! ¡Y ahora me pertenecen! ¡Oh! Eso no me había dado cuenta, eh, que lo hacía. ¡Vámonos! A la que sigue. Y creo que ya es la última. Las otras normalmente tenían C nada más. Y esta tiene hasta la D. No. Creo que sí había una que tenía hasta la D. La más difícil de todas. Que fue la penúltima que hicimos. ¡Hola, monos! Llegué por ustedes. ¿Qué? ¿Quieren pelear o qué hubo? ¿Quieren pelear o qué? ¡Ábrase! ¡Ábrase! ¡A la goma! ¡Órale! ¿Qué? ¿Tú también, señor Nazgul? ¡Abrase a también el Nazgul a la fregada! ¡Nadie lo quiere! ¡Nadie lo quiere! ¡Nadie lo quiere! ¿Me oye? ¡Híjole! ¡No me alcancé a bloquear ese! ¡Ya! ¡Ábrase! ¡So! ¡Híjole! ¡Híjole! ¿Esto es de la escudita? Me la están haciendo de tos. ¿Bien? ¡Adiós! ¡Buena! ¡Vámonos! ¡Bloqueado al Nazgul! Es lo que yo estaba esperando. Que se lanzara el Nazgul y bloquearlo. Ya bloqueándolo no es nada. Bloqueándolo ya es... ¿Qué hice? No sé qué hice, la verdad. No tengo ni la menor idea de qué fue lo que hice, pero bueno. Ya esta zona es mía. ¡Esto es mío! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y el Nazgul qué se fue? ¿El Nazgul se fue? ¡Vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! Necesito vida. Dame vida, mono. ¡Gracias! Necesito un poquito más. Dame vida, mono. Un poquito. ¡Un poquitito! Es todo lo que te pido. ¡Ya tú muérete! ¡No seas loco! ¡No seas loco, vete! ¡Ya! ¡Me voy! Y ya solamente me queda entrar. ¡Sobres del Celebrimbor! ¿Pasamos? ¡Bien! Como si nada. Oye. Siento como que se me taparon los oídos, pero creo que no. Creo que el audio del juego así está. Ok. Vamos tranquilos, vamos tranquilos. Aquí no hay flechas y no tengo. Creo que debí haber pasado por unas cuantas flechas antes de entrar aquí. No estoy muy seguro. Todo está muy callado. Está demasiado silencioso. Me da miedo. Cuando las cosas estén muy calladas, no es buena señal. Ve esos ojos de Talion, no manches. ¿Por qué no me puedo poner esa capucha? ¡Quiero poder ponérmela! ¡Por favor! Alguien que me diga cómo se pone. ¡Oh, ese orbe! ¡Órale! ¡Son bastantes! ¡Sí son muchitos! ¡Un hermano! ¡No pertenezco a la oscuridad! ¡Dino soy tu hermano! ¡Uf! ¿Nos vamos a aventar un tiro? ¿Nos vamos a aventar un tiro? ¡Guau, qué loco! ¡Órale! ¡Qué buen espadazo me metió! ¡Qué buen espadazo me metió! ¡Bien! ¡Bien! No sé qué está sucediendo, pero bueno. No sé qué está sucediendo, pero bueno. Pero bueno. ¿Qué? ¿Se fue? ¡Minta mano! No, ahí viene. Ahí viene. Cualquier ratito va a venir, ¿eh? Cualquier ratito. ¡Viene! Pero eso no le hace nada a Talion. ¡Chihuahuas! Bien. Bien, bien. Mátalo, mátalo, mátalo. Mátalo, Talion. Te tienes que encargar de él. Te tienes que encargar de él. Ahí viene, ahí viene. Mírenlo. 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 ¡Se va a poner loco! ¿Cuántas de esas vas a lanzar, mono? ¡Vamos! ¡Eso! Un espadazo así. Esto es lo que necesitábamos. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí está. Eso. Así es como se hace esto. Solamente así se puede aturdir esta cosa. Creo. ¡Híjole! ¿Vas a caer más? Sí, ya sacó otros más. Ok. Vámonos. Esquivar. A esquivar. Tenemos que esquivarle esta cosa. Ahí viene. Todos a la vez están disparando. ¿Qué les pasa? Y si tú se ha ido, tú escogiste. ¡No! ¡Quítate! Eso. Gracias. ¡No! ¡Quítate! Gracias. ¡No! ¡Quítate! Gracias. Ahí está. Aturdido. Bien. ¡Pégale! 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 ¡Eso! ¡Espadazo! ¡Espadazo! No, ese no era. Me equivoqué de poder. Ese no le hace nada. ¡Vámonos! 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 ¡Uy! Cuidado. ¡Uy! Cuidado. ¡Híjole! Fallé. 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 Y me puedo morir, ¿eh? Por esa falla me puedo morir. Necesito hacer que me quiera pegar. Necesito hacer que me quiera pegar. ¡Uy! ¡Más! ¿Cuántas tienen? Desgraciados. Pégame, mono. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Llévalos eso! Estoy por morirme. Estoy a punto de morirme. Eso. 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 Ahora corre, Talion. Ahora corre, Talion. Ahora corre, Talion. Ahora... ¡Corre, Talion! ¡Eso! ¡Buena! Ya le estoy entendiendo a su... A su secuencia de este mono. Estoy agarrando un poquito más la onda. ¡Corre, corre, corre, corre! Eso. Ahí viene. ¡Híjole! ¡Me dio! ¡Pero sí! ¡Sí me esquivé! Según yo sí lo había esquivado, pero... ¡Pero sí pepe! ¡Vámonos! ¡Esquiva, esquiva, esquiva! Por lo menos ya tengo un poquito más de vida, ¿no? ¡Se lo ha borrado! ¡Se lo ha borrado! ¡También se lo ha visto! ¡Vamos, espadazos! ¡Esquiva! ¡Vamos, espadazos! ¡Uy, cuidado! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Ahora corre! ¡Correr, correr, correr! ¡Ven, ya me la sé, ya me la sé, ya me la sé! ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Eso es! ¡Y luego! ¡Así queda! ¡Perfecto! ¡Uno así y... ¡Eso! ¡Uy! ¡Esto es muy de paciencia! ¡Eso es dentro de mí! ¡Nada queda de mi alma! ¡Entonces te destierro! ¡Minas Morpules mía! ¡Ok! ¡Ahí está la Palantir! ¡Con la Palantir! ¡Es más que suficiente! ¡Si es esa la Palantir, ¿no? Según yo ¡Es el arma que Celebrimbor tanto quería! ¡Esa arma, Celebrimbor la quería! ¡Y nunca lo obtuvimos! ¡Qué bueno! ¡Porque si se la hubiera quedado! ¡La cosa se hubiera puesto muy, pero muy fea! ¡Muy! ¡Pero muy fea! ¡Ahí está Kele! ¡Muéstrame dónde está Kele! ¡Ay! ¡No me enseñó nada! ¡Qué mala onda! ¡Logro desbloqueado! ¡Así se hacen las leyendas! ¡Esta Celebrimbor! ¡Mira! ¡Si le va a aparecer! ¡Si le va a aparecer al Celebrimbor! ¡Híjole! ¡Híjole! ¿Se le apareció Sauron? ¡Si! ¡Ese es el mismísimo Sauron! ¡Ahora servirás al Señor de la Luz! En el cuerpo de un elfo o un hombre ¡Ese es el mismo Kelebrimbor! ¡Ese es el mismo Sauron! ¡Oh! ¡Y yo les tengo que ir a... ¡Ay! ¡Ahora soy el Kele! ¡Ahora soy el Celebrimbor! ¡Ahora soy el Celebrimbor! ¡Buena! ¡Oye! ¡No puedo creer que estoy usando a los dos! ¡Primero a Kelebrimbor y luego a Talion! ¡Esta pelea está demasiado épica! ¡Esta pelea está demasiado buena! ¡Para ser cierto! ¡Le bajó muy poquita vida! ¡Muy pero muy poquita vida! ¡Es muy poco! ¡De hecho está muy fácil vencer a Sauron! ¡No sabía que vencer a Sauron era tan sencillo! ¡Eso! ¡Así atravieso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Así atravesamos esto! ¡Exacto! ¡Vamos a darle una ejecución! ¡Ahí está! ¡Pero no va a ser nada fácil vencer a Sauron! ¡Nunca había sentido tal poder! ¡Este es el poder del Señor! ¡Eh! ¡Congela! ¡No! ¡No lo congelé! ¡No lo congelé! ¡No lo congelé! ¡Perdóneme usted! ¡Perdóneme usted, madame! ¡Vamos para acá! ¡Bien! ¡Así le interrumpimos su cosa esa! ¡Bien! ¡Buena! Necesito recoger unas cuantas flechas, eh! ¡De las que están ahí! ¡Ahí está! ¡Una ejecución! ¿Qué vas a hacer? ¡Ya se largó el cobarde! ¡Creo que ya se enojó! ¡Sí! Definitivamente creo que ya se enojó. ¡Híjole! ¡Corre! ¡Correle, carijo! ¡Córrele, carijo, por las flechitas! ¡Aguas! ¡Pégale! ¡Pégale mientras esté entretenido ahí! ¡Ay, juz! ¡Ashi! ¡Ashi, mono! ¡Flechazo en la jeta! ¡Flechazo en la jeta! ¡Flechazo en la jeta! Creo que no le hacen nada a las flechas. Así que mejor le voy a dar con una de estas. ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Síguele dando! ¡El Tariel! ¡Órale! ¿Cómo hice eso? ¡No sé! ¡Oh! ¡Ya vi cómo se hace! ¡Híjole! Tenía que haberme movido. ¡Pero ni Pepe! ¡Vámonos! ¡Nos acercamos a él! ¡Eso! ¡Oh! ¡El Celebrimbor se teletransporta! O sea, lo que Talion hace de... De irse... De brincar arriba del enemigo. ¡El Celebrimbor no salta arriba del enemigo! ¡Él se teletransporta detrás de él! ¡Vean! ¡Oye! ¡Qué buena está esta! ¡Qué buena pelea! ¡Le bajo muy poquita vida! ¡Pero qué se le va a hacer! ¡Eso! ¡Una ejecución! ¡Oh! ¡Me aventó! ¡Me aventó! ¡Me aventó! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Aquí lo agarramos! ¡Aquí lo agarramos! ¡Dale! 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 ¡Híjole! ¿Dónde está Talion cuando lo necesito? ¿Quieras o no? ¿Quieras o no? ¿Qué le Brimbor el Talion si te hacía el paro? El Talion llegó a quererme pegar. ¿Qué le vienes a pegar el Talion? Tú no... Tú no puedes. ¡Acéptalo! ¡Vamos! ¡Una ejecución! ¡Perfecto! ¡Perversote, Miquel! Me va a aventar a volar otra vez. ¡Chí, guaguas! ¿Tan solo tuviera más daño? Si tan solo tuviese más daño. ¡Eso! ¡Buena teletransportación! ¡Buena teletransportación! ¡Oye! El Sauron no es tan fuerte. Bueno, está peleando contra un espíritu. Así que... Bueno... Contra... Contra... Contra Kelebrimbor. Pues hay que decir que... ¡Oh! Le puso la luz de Galadriel. ¡Qué bueno! Ahora me estoy quemando. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Dominado! ¡Dominado! ¡Ahí está! ¡No funcionó Kelebrimbor! ¡Dijiste que podías y eso no funciona! ¡Dijiste que podías dominarlo y no es cierto! ¡Nos mentiste a todos! ¡Decepcionaste nuestros corazoncitos, Kele! ¡Nuestros corazoncitos de Kelebrimbor! ¡Vamos! ¡Si lo agarro! ¡Híjole! ¡Me está matando! ¡Está! ¡Cómo carambas! ¡Me libro de eso! ¡Cómo carambas me libro de eso! ¡Changos! ¡Ahí está! ¡Ya con eso! ¡Ya con eso la hicimos, Kele! ¡Eso! ¡Ejecútatelo! ¡Vuélvelo a dominar a ver si ya! ¡Vuélvelo! ¡Híjole! ¡Se me largo! ¡Vuélvelo a dominar! ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve! ¡Se envió! ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? No me digas que ahora sí lo dominó a Sauron. ¡Órale! Y se la voltea, ¿no? Sí, se la volteó. Le va a quitar el anillo. Y le aplicó la que le aplicaron a él. Le mochó los dedos a el Tariel. ¡No! ¡No, ma! Y se la volteó. A ver, ¿quién domina a quién? ¿Quién domina a quién, eh? ¿Lo consumió? Sauron y Celebrimbor se volvieron uno. Encerrados en una prisión de guerra perpetua. Un ojo de fuego que proyecta su sombra sobre Mordor. Talion volvió a tomar la ciudad de Minas Morgul. Pero su guerra estaba lejos de terminarse. Su batalla más importante era contra su propia sombra. Y la torre al este. Para contener la oscuridad. Para salvar el mundo de los hombres. No puede ser. Acto 4. La guerra de las sombras. ¡No manches! Esto todavía no se acaba. Ya, misión cumplida. 32.000 de experiencia. Un punto muerto es una victoria. Me dieron un arco. Una runa para el anillo. Me dieron una espada. No sé para qué me dieron runa del anillo. Si yo ya... Si yo ya terminé. La sombra. La guerra de la sombra. De las sombras. ¡Uf! El montarazo oscuro. Derrotaste al rey brujo. Y te convertiste en el señor de Minas Morgul. Nuevas habilidades desbloqueadas. Reanimar a los muertos y espectro del anillo. Nuevos desafíos desbloqueados. Arena de combate. Minas Morgul completa. Bla, bla, bla. Nuevo conjunto de... Equipo legendario. Equipo del espectro del anillo. La tierra de las sombras. Minas Morgul y las fortalezas de Mordor son tuyas. Sin embargo, el ojo de fuego. Sobre Barad-Dur. Está fijo sobre ti. El señor de Mordor enviará orcos más poderosos al asedio. Mejora tus fortalezas y aumenta el nivel de tus seguidores. O domina a los invasores de nivel alto y reclútalos para fortalecer tu ejército. Mantén a Mordor en un estado de guerra perpetua. Solo entonces los pueblos libres de la Tierra Media podrán prepararse para la guerra del anillo. La guerra de las sombras comienza. Guerra de las sombras fase 1. Sirith Ungol está bajo asedio. O sea, ¿me están atacando? ¿Es lo que están diciendo? Talion, nivel 42. Punto de habilidad obtenido. ¿De verdad? ¿De verdad me están diciendo que? ¿De verdad? O sea, ¿falta esta? Aserio de Dars Gurum. ¿Esto es lo que tengo que hacer? Sirith Ungol. Creo que lo único que falta es completar esto. Pero prácticamente creo que la historia ya ha terminado. No sé. La verdad ya me siento confundido. Ya no sé qué pasó aquí. El señor de la luz fue absorbido por el señor oscuro. Talion se convirtió en un Talion oscuro. El juego ya no es nada de lo que era al comienzo. Ya es demasiado raro todo lo que se ve aquí. Así que no sé la verdad qué es lo que procede. Si el juego ya se terminó. Si la historia ya terminó. Así que supongo que nos tendremos que aventar algún directo o algo. Para ver si terminamos ya el juego de una vez por todas. Amigos míos, hasta aquí voy a dejar el gameplay del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo por el día de hoy me despido. Y nos vemos la próxima. Veí cómo se ve el Talion montado sobre esta... Gárgola. Hombre, ¿ese Talion? Ese Talion en serio ya se ve todo... Todo loco. ¡Fua! ¡Nos vemos la próxima! ¡Chao! No se olviden de activar la campanita de las notificaciones y seguirme en Twitter. Es importante porque ahí aviso cada vez que subimos nuevo video. YouTube, a veces no avisa, pero Twitter sí. Así que no se preocupen. Está bien. ¡Ahora! Gracias.